Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Lecce y soy profe de matemática. Este año nos voy a ir a Ataca acompañando en cuarto y quinto año. Espero que nos podamos llevar bien durante la jornada y que sea un año exitoso. Hola chicos, yo soy Iván Ceboli, voy a ser el profe de segundo y tercer año. Y espero poder acompañarlo y ayudarlo en toda la trayectoria. Que tengan un buen año chicos.